John Jack Travers Cornwell. Jack nació el 8 de enero de 1900 en Leighton, Essex, en una familia numerosa y modesta. Abandonó la escuela a los 13 años para trabajar como repartidor y apoyar económicamente a su familia. En 1915 se unió a la marina después de ser rechazado inicialmente debido a su edad. Recibió entrenamiento en Devonport como capa de armas o preparador de miras. Y se unió a la tripulación del HMS Chester en mayo de 1916. Durante la batalla de Hoodlandia, el HMS Chester enfrentó a barcos alemanes. A pesar del ataque enemigo y la muerte de sus compañeros artilleros, Jack se mantuvo firme y continuó operando su arma mientras el barco sufría impactos. Aunque resultó gravemente herido, esperó órdenes hasta ser rescatado. Tras el enfrentamiento, fue trasladado al hospital de Grimsby, donde falleció el 2 de junio de 1916 a causa de sus heridas. Su valentía y dedicación durante la batalla llamaron la atención, y Lord Beresford abogó por su reconocimiento póstumo con la Cruz Victoria. Finalmente, su madre, Lily, recibió la Cruz Victoria en nombre de Jack en noviembre de 1916. Con 16 años, Jack Cornwell se convirtió en uno de los destinatarios más jóvenes de la Cruz Victoria Naval.